al este y solos, dale, vamos! La otra noche me encontré solo en una cama que era parados y extrañé el calor que tú me das y esas noches que tú conmigo estás grito al aire y luego a la razón tratando de evadir esa emoción y esa brisa que da la libertad y ese viento que nos besó nos podría gritar tu nombre una y otra vez Si solo me escuchas y vinieras hoy, pasado o mañana Cuando no estás conmigo siento un gran vacío, no puedo ser feliz, no puedo ser feliz Solo, y pienso en ti, solo, y cuando no estás conmigo siento un gran vacío No puedo ser feliz, no puedo ser feliz La otra noche jugué solo a ese juego que era parados Y aunque era más fácil avanzar, no había meta ni final ni nada más Pienso en ti, me pongo a volar, estoy muy lejos, no quiero regresar Toco tierra y vuelvo otra vez a ese mismo dolor que tuve ayer Podría gritar tu nombre, podría gritar tu nombre una y otra vez Si solo me escuchas y vinieras hoy, pasado o mañana Solo, y pienso en ti, solo, y cuando no estás conmigo siento un gran vacío No puedo ser feliz, no puedo ser feliz Solo, y pienso en ti, solo Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo siento un gran vacío, no puedo ser feliz, no puedo ser feliz Quiero vivir, quiero soñar, solo quiero seguir Quiero gritar y volver a soñar que tú y yo estamos solos Quiero que vengas junto a mí, te enseñaré un lugar donde podrás estar conmigo solos Solo, y pienso en ti, solo, y pienso en ti Estoy pegando frente al televisor por una noche más Está pasando un video de rock En Radio Roma Futura punto it, en Dialogando con Latinoamérica Era la música de Chile, era al este y el tema solo Y sobre la soledad dice Nietzsche La valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad que le es posible soportar Y dice Dulce Loinas No es difícil llorar en soledad, pero es casi imposible reír solo Y para escucharnos en Diferido en Podcast Escribí Dialogando con Latinoamérica Speaker y te aparecerán nuestros programas Poné me gusta en la página Facebook de Dialogando con Latinoamérica O pedí la amistad a nuestro perfil Facebook Envíanos por Facebook o por Messenger El nombre de tu grupo latinoamericano de rock preferido Nosotros pasaremos un tema y te lo dedicaremos Y hablando de Facebook ¡Gracias! 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 Y ahora sí, ahora vamos con los cumples de nuestros amigos Del perfil Facebook de Dialogando ¡Gracias! Federica Di Martino Valeria Ferracuti Ivana Vinco Cristina Valiante Vale Vale Claudia Jean Gregorio Stefano Chiaretti Luca Arancho Elisa Iliano Viernes 30 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 Roberto Chibudi de Michele Marina Arena Vincenzo Dei Giudici Daniela Sbrolini Maura Trevisa Leticia Paradosfi Evangeline Tion Carla Romina Zambrano Miquela Fina Luis Falchilia José Restrepo Mendoza Walter Vitali Antonio Cribaro y Sostén Schena Sábado 1º de Octubre Sábado 1º de Octubre Susana Vieira Daniela Scarlett Rafael Ardolino Claudia Stella Carola Susani Vincenza Rutiliano Eleonora Formizani Paola Gianni Netto Mario Tamponi Tony Niño Spagnolo Renzo Martucci Domingo 2º de Octubre Domenica 2º de Octubre Monica Cinquetti Nicola Longo Barbara Scafatti Luis Guillermo Almarza Fabrizio Turco Marco Gentile Alessio Giuliani Paolo Giannatasio Renato Mezzeri Federico Penso Lunedì 3º de Octubre Vivian Vincenzi Massimiliano D'Angeli Maria Fabri Elisabetta Di Carlo Pino Maggio Claudia D'Aconto Mauricio Gradilone Servazia Sforzetti Arnaldo Ruzzo Gianfranco Rinaldi E Andrea Macchi Martedì 4º Martes 4º Giuliana Nuboli Marcello Pomezia Massimo Picardi Selenia Bellavia Carlo Masei Antonino Abate Anna Stirpe Elsie Pereira Elsie Pereira I miercoles 5º Mercoledì 5º Giada Fassalari Joaquin Correa Mary Sicilia Anna Maria Radausenau Giuliana Guzzon Sabrina Riccioni Paolo Paoli Andrea Codispotti Andromeda Rossi Emma Pardini Monica Porra Han comenzado un nuevo año y verán que vendrán a ustedes muchos sueños por realizar y tantas experiencias nuevas de las cuales habrá que mirar siempre el lado positivo a todas y a todos muy muy feliz cumple Avete comenzado un nuevo año y verán que vendrán verso de vos tantos sueños que realizarán y tantas nuevas experiencias de las cuales siempre deberá guardar el lado positivo a todos y a todos y tantos y tantos auguros que hagan la televisión por una noche más está pasando un video de rock por una noche más en la guapa en su voz Radio Barça Italia el programa de las peñas azulgranas de lengua italiana Radio Barça Italia el programa de la peña y blaugrana de lengua italiana el jueves a las 21 jovedí al 21 aquí en Radio Roma Futura punto punto y l'información del Chile en lengua italiana la Comisión de Sanidad estudiará las 81 indicaciones del proyecto que depenaliza a Chile el autocultivo de la marihuana la Comisión de Sanidad de la Camera de los Diputados ha cominciado ieri la votación del proyecto que legaliza el autocultivo de cannabis y la tramitación se hará estudiando todas las 81 indicaciones y como el Esecutivo no ha cualificado la iniciativa con procedura de urgencia lo estudio de estos puntos